RAE VIVO, departamentos ecosustentables para una mejor calidad de vida. Construye y financia. Jorge Ribeiro, Construcciones. Según el horóscopo chino, este próximo 31 de enero comienza el año del caballo de madera. Si bien nosotros en este programa no nos hacemos eco de este tipo de cuestiones, me pareció muy oportuno empezar el programa de esta noche hablando de esto, porque según las predicciones de uno de los horóscopos más antiguos del planeta, el mundo de los negocios también estará regido por la energía del caballo de madera y hay algunas cuestiones que me llamaron la atención cuando leía y que me parecía que era una buena idea compartirlo con ustedes. La energía de este año será el movimiento. Los territorios nuevos por alcanzar van a estar disponibles para todos aquellos que decidan no quedarse quietos. Y la prosperidad también estará al alcance de aquellos que en todo caso hagan los deberes. Más bien que este será el año del caballo de madera, también podemos traducirlo al lenguaje del mundo de los negocios y decir que este será el año de los buenos jinetes, de las personas que sepan domar las cuestiones energéticas del mundo de los negocios que nos aparezcan como no tan favorables. Con este dato, que no es muy común para las características del programa, decidimos empezarlo porque a veces el mundo de las energías es más que importante, sino siempre en el mundo de los negocios. De eso vamos a estar hablando en el programa de esta noche. Por supuesto también que el clásico que ya iniciamos en el programa anterior de brindarle a nuestros televidentes las mayores oportunidades para que este año ustedes se conviertan en buenos jinetes, estará dado porque habrá oportunidades de negocios, porque habrá bolsa de trabajo, porque habrá la posibilidad de las micro consultorías y que ustedes puedan desarrollarse mejor. Todo eso en el programa de esta noche. Y como si eso fuera poco, un hombre que tiene mucho que ver con la mística, que tiene mucho que ver con la energía, que tiene mucho que ver con el esfuerzo de todos los días, nos va a estar visitando en el mostrador. José María Muscari, actor, autor, productor y director de teatro. Un tipo realmente increíble con el que vamos a estar hablando de todas estas cuestiones y seguramente con algunas otras sorpresas que nos traiga. Así comienza este segundo mostrador del año 2014. ¡Gracias! 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 La verdad que el auto es el mejor lugar para pensar y reflexionar. Sergio Zuliani, Geo Monteagudo y Maipú te lo vamos a contar. Entra en pensasenauto.com y ya vas a ver. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Facini, a la altura de sus necesidades. www.facit.com En este 2014 ya les habíamos anunciado, en el año del caballo de madera nos ponemos en movimiento y lo primero que tenemos son oportunidades de negocio. Excelentes oportunidades de negocio para los televidentes y las televidentes del mostrador. Rincón de las Flores, aromas que huelen a buenos negocios, te ofrece la oportunidad de sumarte a su red de distribuidoras y vendedoras de todos sus productos. Una mínima inversión, una alta rentabilidad y carrera de líderes son algunas de las oportunidades que Rincón de las Flores te ofrece para que vos puedas montar tu propio negocio sin moverte de tu casa. Si bien este es el año del movimiento, a veces lo que hay que mover son las neuronas, la inteligencia y no el cuerpo. Rincón de las Flores te ofrece que sin moverte de tu casa, con las herramientas más novedosas que el mundo de la tecnología ofrecen hoy, vos puedas tener y formar tu propia empresa. Si estás interesado en la distribución de estos excelentísimos productos, te recomendamos ponerte en contacto a través del mail info arroba rincón de las flores punto com punto ar o bien llamando al teléfono 351 569 0804. Así, Rincón de las Flores, aromas que huelen a muy buenos negocios. Y como todo tiene que ver con todo y nada es casual en la vida y menos en el mundo de los negocios, este auspiciante que hemos sumado o reincorporado en este año 2014, mucho tiene que ver con la armonía. Y hoy estamos hablando un poco de la armonía y estamos hablando también de la energía. Hace muy poquito leí un texto en el que se encuestaba a muchísimas personas del mundo de los negocios y develaban un secreto que me llamó la atención y me pareció oportuno compartirlo con ustedes. Más del 80% de estas personas invierten una gran cantidad de tiempo en la autogestión. ¿Qué significa esto? Que invierten tiempo en hacerse responsables de los actos y de las elecciones. Aumentar la riqueza de una empresa o aumentar los ingresos de un negocio no solo es una cuestión técnica, también es una cuestión energética. Uno tiene que mentalizarse, tiene que focalizarse y también tiene que hacer los movimientos justos en los momentos oportunos. Para eso hay que estar en paz, para eso hay que estar concentrado y de esto se trata cuando nosotros queremos decir que el mundo de la energía también rige el mundo de los negocios. Así que si en todo caso tu intención de este 2014 es ser un buen jinete, domar el caballo de madera y además sumarte a hacer crecer tu empresa, es un buen momento para que comiences con vos, con una autogestión y transformándote en un protagonista de las cosas y no una víctima de los acontecimientos. Con esto pasamos a la primer parte de la entrevista con un hombre que tiene mucho que ver con la mística, José María Muscari. ¿Dónde crees que nace toda esta posibilidad que te está dando la vida para ganar dinero? Es raro porque en realidad nunca tuve ningún tipo de crisis vocacional, siempre tuve muy claro desde muy joven lo que quería ser. Soy hijo único, creo que un resultado de ser hijo único y que cuando terminaba mis juegos en la vereda y entraba a mi casa y no tenía hermanos y mi gran compañera a la televisión, la televisión de cuando yo era chico no es la de ahora, la televisión de cuando yo era chico estaba liderada por la ficción y actores actuaban todo el tiempo mundos imaginarios y creo que esa idea de meterme en esos mundos imaginarios fue el primer puntapié para empezar a estudiar teatro y después que empecé a estudiar teatro me di cuenta que ese era mi lugar. Esa pulsión que de alguna manera yo siento cuando escribo, cuando dirijo, cuando actúo, cuando ideo un espectáculo, un proyecto, un programa de TV, mi programa de radio, cuando pongo mi pasión en actuar en una obra como en este momento Los Locos Grimaldi o diseñar el elenco y escribir Familia de Mujeres, lo que estoy haciendo también aquí en Carlos Paz, en el Teatro del Sol. Es como que en realidad nunca tuve la instancia en la que pensé que quería hacer otra cosa y después me incliné hacia el mundo del espectáculo. Siempre tuve claro que era eso y creo que esa certeza y tener dos padres que me apoyaron desde su inteligencia emocional porque eran personas no formadas, mi papá era un verdulero, mi mamá cuando yo era chico era una mujer que limpiaba casas, o sea que no tengo el famoso tío pianista en mi familia, ni la madre arquitecta. No he degustado los genes. No, así que la verdad es que me siento un beneficiado poder vivir de mi profesión en la actualidad y poder ser totalmente feliz con lo que hago teniendo en cuenta el lugar de donde vengo y además, bueno, también haber logrado dentro del mundo del espectáculo, que no es un mundo fácil, que el otro entienda tanto el público como mis pares, como el mecanismo del mundo del espectáculo en sí, que soy bastante camaleónico, que a veces puedo actuar, a veces dirijo, a veces escribo, a veces estoy abajo del escenario, a veces estoy arriba, a veces hago teatro, a veces hago radio, a veces hago televisión, puedo dirigir en el San Martín o ir a bailar con Tinelli o actuar con Nazarena Vélez y dirigir una obra de Lorca. O sea, como que de alguna manera esa cosa medio inclasificable que al principio era difícil de digerir para el otro o para los medios, porque en general la tendencia es encasillar al otro para darle un nombre, ¿no? Creo que lo que yo siento que más me engloba es la palabra creador, que es bastante amplia y que creo que tiene que ver con un montón de cosas que hago. Ahora, ¿en qué te basás cuando escribís una pieza, como por ejemplo la obra que escribiste y estás dirigiendo en Carlos Paz? ¿Cuáles son los disparadores creativos que tiene José María Muscari a la hora de ponerse a crear? Está buena la pregunta porque son muy diversos, o sea, no es siempre desde el mismo lugar. En el caso de Familia de Mujeres, que es este espectáculo que estoy presentando en el Teatro del Sol con producción de Nazarena Vélez y protagonizado por nueve excelentes actrices, Luisa Cullioc, Gladys Florimonte, Ernestina Pais, Luisa Albinoni, Aide Padilla, Bárbara Vélez, Dalma Maradona y dos actrices cordobesas maravillosas que salieron de un casting que se llaman Lola Stañaro y Valentina Degano, dos actrices que hasta el momento eran desconocidas, pero ya todo el mundo está empezando a hablar de ellas por su trabajo en la obra. Esa obra, por ejemplo, surgió desde una iniciativa de Nazarena que me dijo, mira, quiero que hagas tu debut en Carlos Paz como director y como autor y que escribas una obra para mujeres. Entonces, a partir de esa idea inicial, yo pensé que podía estar bueno que sea una familia, que haya diferentes generaciones. Empezamos con Nazarena a armar el elenco, a convocar a cada una de estas actrices. Entonces, no era fácil armar este rompecabezas porque a mí me gusta armar elencos bien eclécticos. Digamos que Luisa Cullioc no tiene nada que ver con Dalma Maradona y Bárbara Vélez no tiene nada que ver con Aide Padilla y Ernestina Pais, quién lo hubiera imaginado actuando en una obra en conjunto con Gladys Florimonte. La verdad que nada tiene que ver con nada, pero en realidad todas ellas confluyeron de alguna manera en una dramaturgia muy particular, que es la historia que cuenta la obra, que es una noche de Navidad en una familia muy particular. Con la llegada de una de las hijas y la eclosión que genera en esa familia y en esos disparatados personajes. De alguna manera, creo que la gran identificación que tiene el público con familia de mujeres es que todo el tiempo estás viendo que hay parte de tu familia arriba de ese festejo de Navidad. Todos nos identificamos en algún momento. Exactamente, pero creo que los disparadores tienen que ver con la vida cotidiana que yo tengo también. Siempre digo que yo siento que soy el artista que puedo ser de acuerdo a la vida que estoy pudiendo llevar. O sea que estoy tratando de tener la mejor vida posible. Soy una persona sana, equilibrada, hago deporte, hago una dieta bastante rigurosa porque hago deporte, duermo bien, no me drogo, no fumo. Como que en realidad siento que en el mundo del espectáculo o en la diversión del arte... ¿Un bicho raro? Sí, soy un bicho raro justamente porque creo que adentro del mundo del espectáculo pongo como mis peores debilidades. Entonces después en la vida estoy más ordenado. Tengo una familia a la que adoro, con los que tengo mucha comunicación y una vida cotidiana. De hecho ya llegaron a Carlos Paz para acompañarme ahora un mes en la temporada, en la Casa Maravillosa que nos alquiló la producción. Y creo que de alguna manera esa vida cotidiana que yo tengo termina siendo la fuente de inspiración para mi trabajo. Y sos un tipo que según todo lo que yo he leído, que la verdad es mucho y muy rica la historia tuya, a pesar de ser corta porque sos una persona joven, entiende claramente el lenguaje de los medios. En cinco minutos que estás sentado conmigo, ya hablaste de tu obra, en qué teatro se hace, cuál es el elenco, cuál es la trama que podría tapar al televidente para llevarlo mañana al teatro a ver la obra. Ahora, tu participación en el programa de Siete Cases que se escucha acá en Córdoba y que es un programa que habitualmente yo escucho y que me gusta mucho. Es muy particular la mirada que le pones, el tono, digamos, tu estilo. El estilo realmente se nota que sos vos aún cuando no te vemos. ¿Esto es elaborado o realmente es producto de esa naturaleza que te invade desde hace muchísimos años y que nunca tuviste duda de qué era lo que querías hacer y cómo lo querías hacer? Creo que es una combinatoria de las dos cosas. O sea, creo que naturalmente mi sello, mi impronta, mi estética en mi trabajo es algo que fui construyendo y sedimentando en el transcurso del tiempo. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo lo que sucedió también es que empecé a conceptualizar eso que yo hago. Entonces también empecé a entender que el valor agregado que tiene mi trabajo es que tiene una autenticidad que no se parece a nada de los demás. Y que justamente si me busca Tinelli para estar en su programa o Reinaldo 7Case para compartir la radio con él o un magazine para que lo conduzca con más hulosano como lo hice en Medios Locos o cuando misma Nazarena Vélez pensó en mí para ser parte de su familia y de los Grimaldi es porque hay algo que sienten que yo le puedo aportar a ese espacio que trasciende o transmuta, por llamarlo de alguna manera, lo estrictamente artístico. Que hay algo como de mi empatía con el espectador, de mi comunicación de algo que viene conmigo más allá de la ficción que yo vaya a hacer que el espectador lo compra. Hace muchos años yo hice una obra de teatro divina que yo adoro que se llama Shangai en el Maipo que la produjo Lino Patalano y en el momento que la estaba haciendo esa era una obra que yo actuaba además de que la escribí y la dirigía. Iba muy bien la obra, era un éxito. Estábamos en una sala chica del Maipo pero se llenaba siempre y un día Lino me dijo algo que me quedó para siempre en la cabeza Lino Patalano, un gran productor para la gente que no sabe el dueño del teatro Maipo además bueno, el productor de Los Lelutie, de Norma Leandro, de Julio Boca un gran artista dentro de la producción y él un día me dijo vos sabía algo que no tenés que perder nunca que es que la gente viene a la boletería y compra para ver la de Muscari y no saben, si vos actuás, dirigís, escribís pero saben que hay algo tuyo por lo que tienen que pagar y ese concepto que en ese momento yo no lo entendí con el tiempo se me fue clarificando y sacándolo del terreno de la producción del concepto del espectador que quiere pagar porque claro, él su mirada era de productor yo siento que es algo con lo que yo me comprometo mucho o sea, para mí es muy ordenador cuando me convocan de un trabajo ya sea radio, televisión o teatro pensar si ese espacio que me están proponiendo tiene como coyuntura para que yo le pueda aportar algo que tiene que ver con un sello propio eso siempre es un ordenador para mí porque a pesar de que yo hago muchas cosas a muchas digo que no y a esas que digo que no son esos trabajos en los que yo siento que al otro lo único que le interesa es la usufructuación de mi nombre o del momento que estoy viviendo pero no en definitiva lo que yo le puedo aportar artísticamente que para eso también hay un riesgo del otro lado porque yo no soy una persona digamos, si bien creo que trato de conceptualizar lo mejor que puedo soy una persona leída, formada digo, soy egresado a la Escuela Municipal de Arte Dramático hice mi carrera en base de respetar a todo el mundo y nunca meterme en ningún quilombo ni mucho menos incluso pasé por lugares supermediáticos como el bailando sin tener ningún problema saliste indemne pero en realidad lo que sí yo creo es que de alguna manera para mí es muy importante que ese espacio que me...